Hola chicos, un feliz santo sábado. Bienvenidos a nuestra lección número 10 que se titula Alimento para uno más. El versículo para memorizar está en 1 Pedro capítulo 5 versículo 10. El Dios de toda gracia los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. El mensaje es, aunque me sucedan cosas malas, yo sé que Dios me ama. Kera tenía hambre. Su hermano y su hermana también tenían hambre. También su madre. No habían comido nada en tres días. Su padre había salido intentando encontrar algo para comer, pero volvió sin nada. Lo siento mucho, dijo. No queda nada de arroz en nuestra aldea. No ha llovido en muchos meses. Sin lluvia las cosas no crecen. Quizá no tengamos alimento en mucho, mucho tiempo. Precisamente cuando pensaban que morirían, Dios envió ayuda. Llegó al pueblo un camión con un cartel que decía Adra. Arroz, arroz, gritaba el conductor. Cada familia recibirá una bolsa de arroz. Rápidamente la gente hizo una fila al lado del camión. Pronto, todas las familias de la aldea tenían suficiente arroz para varios días. Vinieron más camiones durante los largos meses que siguieron. Dios había enviado ayuda a Kerá y a su pueblo. Dios siempre ha cuidado a sus hijos en los tiempos difíciles. Y siempre lo hará. No había llovido en Israel durante meses. Los campos estaban secos y muertos. Los árboles desnudos parecían esqueletos contra el caliente cielo. Los ríos y los arroyos se habían secado. Y finalmente hasta el arroyo Kerí donde Elías se escondía del rey Acap se secó. Pero Dios todavía estaba cuidando a Elías. Ve a Zarepta, dijo Dios. Le he dicho a una viuda de allí que te cuide. Así que Elías abandonó Israel y viajó más de 170 kilómetros a otro país. Allí, en la puerta de Zarepta, una viuda estaba recogiendo leña. Me traería, por favor, un poco de agua en un jarro, le pidió Elías. Y, por favor, me traería algo de pan también. La mujer iba a buscar el agua, pero se detuvo cuando Elías le pidió pan. No tengo pan, dijo. Todo lo que tengo es un puñado de harina y un poquito de aceite. Estoy juntando leña para cocinar algo de pan para mi hijo y para mí. Y después que comamos eso, moriremos. No tengas miedo, dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Primera de Reyes 17, 14. Esta mujer no era israelita, pero creía en Dios y tuvo fe en Él. Decidió confiar en que Dios se ocuparía de sus necesidades. Sucedió tal como dijo Elías. Él fue a la casa de ella y ella le preparó pan. Desde ese día, cada vez que iba a hacer pan, había suficiente harina y aceite. El aceite y la harina no se acabaron. El milagro que Dios hizo para salvar a Elías también salvó las vidas de esta mujer y de su hijo. Un tiempo más tarde, el hijo de esta mujer enfermó y murió. Su primer pensamiento fue que Dios la estaba castigando. ¿Qué tienes contra mí? Exclamó en su dolor. ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Por supuesto, Dios no había causado la muerte del muchacho. La gracia de Dios trae el don de la vida. La gracia de Dios había evitado que los tres murieran durante el tiempo de hambre. Elías había estado hospedándose en una habitación en el piso superior de la casa de la viuda. Llevó al niño a esa habitación y lo puso sobre la cama. Entonces, se tendió sobre el muchacho. Tres veces, Elías clamó a Dios. Oh, Señor mi Dios, permite que la vida de este niño vuelva a él. Dios respondió rápidamente la oración de Elías. De inmediato, el niño volvió a la vida. Chicos, Dios se interesa en los problemas de tu vida también. Aunque a veces sucedan cosas malas, Dios te ama. Quiere que confíes en Él. Él se ocupará de tus necesidades. Así como cuidó a Elías y a la viuda de Zarepta. Por eso recuerda, el Dios de toda gracia los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y el mensaje, aunque me sucedan cosas malas, yo sé que Dios me ama. Que el Señor te bendiga. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle me gusta y a compartir con tus amigos. También te puedes inscribir a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!